La mentira y el engaño de las madres tóxicas. La doble máscara, la agenda encubierta y el impacto en sus hijas e hijos. Las relaciones familiares suelen ser un pilar fundamental en la vida de las personas, pero cuando una madre muestra comportamientos tóxicos como la mentira y el engaño, puede tener un impacto devastador en sus hijos. En este podcast exploraremos la naturaleza de la mentira y el engaño de las madres tóxicas, la doble máscara que emplean, su agenda encubierta y el profundo impacto que esto puede tener en sus hijos. La doble máscara de las madres tóxicas. Las madres tóxicas a menudo son maestras en el arte de presentar dos caras diferentes ante el mundo. 1. Máscara pública. 2. Máscara privada. 1. Máscara pública. En público pueden aparecer como madres cariñosas, de hecho aparecen como madres cariñosas, preocupadas y devotas. Se esfuerzan por mantener una imagen perfecta, lo que incluye mostrar afecto y preocupación por sus hijos delante de otros. Son madres esforzadas, son exageradas, pero en realidad todo es falso para mantener su imagen social. De buenas madres, entre comillas. 2. Máscara privada. En privado revelan su verdadera naturaleza. Pueden ser crueles, controladoras, manipuladoras y abusivas emocionalmente de sus hijos e hijas. De hecho, son manipuladoras de manual. Controlan, manipulan, ejercen poder coercitivo, etc. ¿Cuál es la agenda encubierta de las madres tóxicas? Detrás de la doble máscara de las madres tóxicas suele esconderse una agenda encubierta que puede variar en sus objetivos. 1. Control. 2. Validación personal. 3. Satisfacción de sus propias necesidades. 4. Mantener una imagen perfecta. 1. Control. El control sobre los hijos es una prioridad. Pueden utilizar tácticas manipuladoras como la culpa y el chantaje emocional para mantener a sus hijos bajo su influencia. 2. Validación personal. Buscan constantemente la validación y admiración de sus hijos e hijas para satisfacer su propia necesidad de sentirse especiales y superiores. 3. Satisfacción de sus propias necesidades. Priorizan sus propias necesidades y deseos por encima de las de sus hijos e incluso si eso significa perjudicarlos emocionalmente. 4. Mantener una imagen perfecta. Quieren mantener una imagen de madre perfecta ante los ojos de los demás, incluso si eso significa ocultar su abuso detrás de puertas cerradas. ¿Cuál es el impacto en los hijos e hijas de madres narcisistas y madres tóxicas o psicópatas? El engaño y la manipulación de una madre tóxica puede tener un profundo impacto y tiene en sus hijos e hijas. 1. Confusión emocional. 2. Dificultades en las relaciones. 3. Herida emocional. 4. Sentimientos de culpabilidad. 1. Confusión emocional. Los hijos pueden sentirse confundidos por la brecha entre la máscara pública y privada de su madre, lo que dificulta la comprensión de su verdadera naturaleza. 2. Dificultades en las relaciones. Pueden experimentar dificultades para establecer relaciones saludables debido a la falta de modelos de relaciones positivas en su infancia. Herida emocional. El abuso emocional y el engaño pueden causar heridas emocionales duraderas como la baja autoestima, la ansiedad y la depresión. 4. Sentimientos de culpabilidad. Los hijos pueden sentirse culpables por cuestionar a su madre o por establecer límites, ya que pueden haber sido condicionados para satisfacer sus necesidades a expensas de las propias. Libros y bibliografía extensa. Os recomiendo esta lista de libros que a mí me han resultado muy interesantes, que haremos reseñas en el canal. 1. Hijas de madres emocionalmente ausentes. De Jasmine Lee Corrie. 2. Madres que aman demasiado. De Robin Norwood. 3. Este es muy bueno. Y tiene otro también buenísimo. De mujeres que hablan de las mujeres que aman demasiado. 3. Children of the self-absorbed and growing up's guide to getting over narcissistic parents. De Nina Brown. 4. Madres manipuladoras. De Catherine Ramsland. Es doctora esta señora. 5. Adult children of emotional immature parents. De Lindsay Gibson. 6. The narcissistic mother. A guide of four daughter. 4 daughter. The narcissistic mother. A guide for daughter. De Caroline Foster. 7. Toxic parents overcoming their hurtful legacy and reclaiming your life. De Susan Forward. 8. Daughters of narcissistic mothers. Understanding and healing for daughters. 9. Recovering from emotional abuse. De Caril McBride. 9. Will I ever be good enough? 9. Will I ever be good enough? Hailing the daughters of narcissistic mothers. 10. Caril McBride. Más bibliografía recomendada que os dejaré en comentarios para acceder a ella. Están en inglés. También estarán disponibles seguro en español. Los que encuentren en español. Que también los tengo algunos en español también. Pues con gusto los traduciré al español y buscaré el original y os lo aportaré. 10. Toxic parents overcoming their hurtful legacy and reclaiming your life. De Susan Forward y Craig Bach. 10. Emotional blackmail when the people in your life use fear, obligation and guilt to manipulate you. También de Susan Forward. 10. Running on empty, overcome your childhood, emotional neglect. De Johnny's Web. 10. Children of the self-absorbed, a grown-ups guide to getting over narcissistic parents. De Nina Brown. 11. Todos hablan de padres tóxicos, padres narcisistas, niños que no tienen vida. No tienen vida y no tienen una vida de independencia emocional que es el objetivo de una madre madura. 11. Inculcar en sus hijos que sean maduros y acepten la frustración. 12. Pensamientos inteligentes y amorosos que he recogido y motivadores para tu sanación. 12. Después de mis notas y mi profundidad de investigación, pues lo comparto. 13. Mi pasado no define mi futuro. 14. Tengo el poder de sanar y crear una vida más saludable y más feliz. 15. La autoaceptación y el autocuidado son los cimientos de mi sanación y crecimiento personal. 16. Puedo liberarme del peso de las heridas del pasado y abrazar el futuro lleno de amor propio y bienestar emocional. 16. Esos pensamientos te sirven como recordatorios poderosos de que la sanación es posible y que puedes liberarte del daño causado por una madre tóxica para construir una vida más saludable y feliz. 17. La sanación de las heridas causadas por una madre tóxica, una madre narcisista o simplemente una madre tóxica, manipuladora, es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo, pero es absolutamente posible. 17. De hecho, debe ser, debe ser por tu bienestar emocional ya un must, debe ser un deber, debe ser como la prioridad para ti. 18. Buscar apoyo profesional y comprender la dinámica familiar tóxica son pasos cruciales hacia la recuperación y la construcción de relaciones más saludables en el futuro con el resto de personas que conozcas. 18. Dale like, comparte, suscríbete, compra mis libros en Amazon y sígueme en barbaralogan.com. Gracias. 18. ¡Gracias! 19. ¡Gracias! 20. ¡Gracias! 20. ¡Gracias! 20. ¡Gracias! Gracias.